Duélale a quien le duela Y producto del éxito que ha tenido también Nicolás Maduro y la dictadura En sembrar cizaña y cosechar la tremenda división de la oposición Piensan que tanto en la plataforma unitaria como en el régimen dictatorial Lo que privan son los mismos intereses Que hay una decidida convivencia entre unos y otros Y que en la plataforma unitaria no convive justamente ya el espíritu de sacar a Maduro Sino de asociarse a Maduro y en todo caso pelear por ser la fuerza opositora más importante Estoy desmoralizado, estoy desmovilizado ¿Y qué me dirías tú? Bueno mira, yo diría que tener un país que rescatar Y que puede haber alguien que en todo este tiempo haya claudicado A su valor y a sus principios y a la lucha por lograr el cambio político Y que puede haber alguien que haya intentado colaborar con el régimen Para estar tranquilo o para tener dinero o poder Pero yo estoy seguro de que esa es la excepción Yo estoy seguro de que los partidos que forman parte de la plataforma unitaria Tienen como objetivo principal lograr el cambio político en Venezuela Puede haber distintos estilos, algunos más contundentes que otros Pero en todos hay el ánimo de lograr que ese cambio político se produzca Y yo le diría a la gente que ante un régimen como el de Maduro Que como tú dices siembra tizaña e intenta que nos igualemos por debajo En el Lodasal, en las cloacas Nosotros tenemos que entender que este país puede estar mejor Y que nosotros no podemos resignarnos a que Maduro se quede allí Como si nada hubiera pasado en Venezuela Y como si quien destruyó a Venezuela pudiera ser ahora el reconstructor de nuestro país Eso yo por lo menos no me lo calo Y estoy seguro de que la mayoría en la plataforma unitaria no se cala eso Nosotros no podemos resignarnos Nosotros no podemos entregarnos Nosotros tenemos que seguir adelante hasta lograr que esto cambie Que ha sido difícil, claro que lo ha sido Que hemos cometido errores, sin duda Los hemos cometido, son 23 años de lucha Para tratar de que se instaure en Venezuela un régimen democrático Y evidentemente que los hemos cometido Que ha habido una actuación del régimen Y que el régimen ha logrado torcer voluntades También es cierto Pero la esencia de la lucha sigue allí Y estoy seguro de que esa esencia Nos va a permitir empinarnos Hacia el logro del objetivo del cambio político Muy bien Juan Pablo, tú sabes que para celebrar unas elecciones primarias Que sean exitosas Que muestren, mira, músculo Que anticipen la posibilidad de un cambio Tiene que despertarse otra vez El entusiasmo de la gente Existe la posibilidad Dada la desmovilización, desmoralización Escepticismo de la gente Que miden las encuestas de opinión pública hoy día Que la escogencia del candidato Finalmente no se haga por primaria Sino por la vía del consenso Hay fuerzas dentro de la plataforma unitaria Que preferirían el consenso Júramelo, por favor Júramelo que no es así Mira, yo diría algo El consenso es tan democrático como una elección primaria Pero yo no veo que haya posibilidad De lograr un consenso en este momento El consenso debe lograrse en función de que todos estén de acuerdo O la gran mayoría esté de acuerdo con una candidatura Y eso no se presenta Indudablemente que lo adecuado es ir a una elección primaria Y todos los movimientos de la plataforma unitaria Van encaminados hacia la elección primaria Para elegir un candidato presidencial Yo no veo otro escenario distinto a la elección primaria Muy bien Juan Pablo, te agradezco mucho Haber estado con nosotros unos minutos Así fuese por vía telefónica Dadas las complicaciones tecnológicas Y el pésimo internet en Venezuela Y darnos esta entrevista Mucho éxito en tus giras Cuídate mucho Apreciado amigo Un fuerte abrazo Muchas gracias hermano Pronto estaré en el Táquira Así que saludos a tus coterranos Por favor Me los saludas a todos Un fuerte abrazo Juan Pablo Juan y Pablo Habló desde Maracaibo Miren voy a ver entonces Algunas de las participaciones de ustedes Las leo con detalle Juan Pablo Guanipa ¿Crees, confías en Enrique Capriles Radonsky? Se lo estaban preguntando Bueno, leí un poquito tarde la cosa Isaac Coneximo Alvarado ¿Puedo no los ahí? Y usted lo sabe ¿Puedo no los ahí? Y usted lo sabe Yo no sé qué me quiso decir Mauricio Aristilleta dice Enrique Capriles Rodríguez Radonsky es político Nada más Aniemil Pontilles Gafar dice Saludos desde Bogotá Cariños a todos nuestros hermanos en Colombia Isaac Coneximo Alvarado Además ya no es ni necesario Que el régimen siembre cizaña Ellos mismos lo hacen Es verdad La autodestrucción ha sido fuerte Carlos Enrique Sedeño dice Necesitamos un Bukele José Briseño dice Aide y Martín No estoy con Juan Pablo Él ganó la gobernación del Zulia No se juramentó ante la constituyente De Delsi Eloína No estoy con Juan Pablo Él ganó la gobernación del Zulia No se juramentó ante la constituyente De Delsi Eloína Bueno, dice José Briseño Gilberto Bolívar dice Miguel La única forma de que entusiasmen Al pueblo venezolano Será que cualquier elección Sea antes del 2024 Este año O a mitad del 2023 Fax Said dice Saludos cordiales Desde Pedraza Barinas Pues mis cariños Para todos ustedes Luego de la pausa Cuando vamos a revisar Con nuestros compañeros Corresponsales Las temáticas informativas Del orden del día hoy Pues vamos a seguir leyendo Sus participaciones No se muevan de ahí Esto es La Entrevista Ya venimos Duélale a quien duela Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil